como bares. En su interior se evidenciaron jóvenes ofreciendo servicios sexuales. Esta labor fue de la Intendencia de Policía en conjunto con la Dirección General de Inteligencia. Los operativos para cerrar prostíbulos que no cumplen con la ley continúan. Esta vez fue en el Guasmo Norte, locales que según los papeles eran bares. En su interior, jóvenes con muy poca ropa brindaban también sus servicios. Hemos identificado los prostíbulos con mayor problemática y también los reportes están que no cumplen con los permisos y que no cumplen con las normas de salubridad exigidas por la ley. La Intendencia de Policía afirma que no se está contra su trabajo. Sin embargo, para ejercerlo deben cumplir con requisitos establecidos en la ley. Encontramos trabajadoras que no cumplen con las normas específicas con el carné de habilitación para poder prestar el servicio sexual y evidentemente eso es una transgresión y eso es exponer a la ciudadanía a posibles contagios. A menos de una cuadra, otro local también fue cerrado. Fueron encontrados menores de edad en su interior, pero también, al igual que el anterior, locales que ofrecen otros servicios sin los permisos necesarios. En el primer establecimiento encontramos 20 personas, en el segundo establecimiento encontramos 18 personas. Esto se logra en coordinación con la Dirección General de Inteligencia y las denuncias de la ciudadanía. Hemos recibido denuncias a través de nuestras redes sociales y por esa razón nos hacemos presentes en este tipo de establecimientos. Por aquí, en este lado, pasan demasiados niños. Pasan hartos padres de familia. A veces los padres de familia no le prestan atención a los veos y pasa por aquí. Están haciendo un excelente trabajo porque hay muchos niños aquí y está bien que sigan haciendo estos operativos. La tranquilidad por el momento está y es lo que se procurará mantener mediante controles constantes, informó Lorena Vaque.